Cuarto poder es la expresión que hace referencia a los medios de comunicación y en concreto a la prensa en cuanto a sector dotado de gran poder o influencia en los asuntos sociales, políticos, económicos de un país, de una nación. Este término se comenzó a usar a mediados del siglo XIX en gobiernos y particularmente en sus representantes. Sin embargo, junto a estos poderes, a los poderes usuales, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo ha crecido un cuarto poder. El cuarto poder es la prensa, los medios de comunicación, al menos así les llamó en su momento el filósofo escocés Tomás Hayes. No obstante, hoy en México particularmente, los medios de comunicación sirven a las empresas, a los políticos y nunca o casi nunca a la verdad, a la verdad objetiva con los datos duros. Y hoy precisamente aquí, en el programa, vamos a conversar acerca de este y otros temas. ¡Comenzamos! Antes de entrar al tema, como bien dices, que yo ya quiero hablar de este tema, estimado Ricardo. Quiero decir la recomendación, la recomendación del día, porque tiene mucho que ver con el tema, estimado Ricardo. Por eso escogí una película, una película en Netflix que se llama No Miren Arriba, que también en inglés es Don't Look Up. Esta película que es de sátira, de sátira política, que la pueden ver en Netflix, estimado Ricardo. El productor es Adam May, que él fue guionista de la película de Ant-Man. Ya sabrán que a mí me gusta mucho Marvel. Y la verdad, esta película la recomiendo muchísimo, porque vemos cómo juegan los intereses políticos. Y cómo se burlan, ¿no? También de estos intereses de la presidenta de los Estados Unidos en la película, que es esta Mary Striep, que representa una presidenta republicana, que no le interesa realmente el pueblo estadounidense, sino sus intereses políticos. Y también vemos cómo la prensa juega un papel para poder manipular a la gente. Y vemos cómo los periodistas, estimado Ricardo, se venden a ellos. Y eso que los periodistas, estimado Ricardo, no se ven beneficiarios al final de la película. Al contrario, los trataron como cucarachas. Pero se venden al mejor postor e impostor. Bueno, la verdad, les recomiendo esta película. Está nominada a la mejor película de los Óscares. Y se van a divertir mucho este fin de semana, estimado Ricardo. Así es, es un divertimento. Un divertimento con humor negro. Hay que decir que Netflix también es un corporativo brutal, ¿no? Brutal. Entonces, yo soy de la idea de que veamos cine independiente. Pero bueno, pues, hay que verlo de todo. Nosotros finalmente estamos comunicando, pero yo particularmente sí abogo por el cine independiente, por el cine hecho también con bastante trabajo y que no debería ser de esa manera. Pero sí, esta película tiene, yo creo que es un golpe, ¿no? Dices bien, la presidenta pues está encarnando un personaje republicano. Y en ese sentido habría que ver si el director, los productores que estuvieron financiando serían demócratas. Pero, pues bueno, será interesante que se vea. Porque sí, es una parodia, es una parodia muy interesante. Sí, estimado Ricardo. Dice Alejandro García, ¿cuándo traerán al hijo de AMLO que vive como millonario en Houston? ¿A que paga por sus tranzas con Pemex y Baker Hughes? A ver, no entiendo. Dice, ¿cuándo traerán al hijo de AMLO? ¿Por qué vamos a traer al hijo de López Obrado? ¿Cómo lo vamos a traer? O sea, esto es un dislate. Nosotros no traemos a nadie porque no somos pilmamas. ¿Cómo voy a traer? Yo voy y traigo a mi sobrino, a mi hijo del colegio. Ahí voy y lo traigo, voy y lo recogo, paso por él. ¿Pero cómo voy a traer al hijo de López Obrado? Que vive como millonario en Houston. Ya se te dieron los datos duros de que cómo vive la gente allá y cuál es el precio promedio de una casa como esa, que no tiene absolutamente nada, por más que repitan ese mantra que se parece a la Casa Blanca de Peña Nieto para nada. Para nada en absoluto. Y dice, ¿a que paga por sus tranzas con Pemex y Baker Hughes? A ver, muestra los datos, Alejandro García. Muestra esas facturas donde digas tú que la casa de Houston o la que sea está pagada con dinero de Pemex o de Baker Hughes. Dilo, pero muéstralo también. Eso es importantísimo. Y bueno, muchas gracias a Tania Cadín por su superchat, por un periodismo independiente y de calidad. Gracias por su gran labor. Saludos, saludos a ti también, Tania Cadín. Y bueno, pues esto tiene que ver muchísimo precisamente con esta, pues con estos elementos bufos que se están dando a conocer a través de estos medios de comunicación corporativos. Toda esta visión completamente deshilachada, sin argumentos, sin datos precisos, completamente errática, es justo la herencia pues de estos, de estos, de estas cacatúas que se sientan e insisto, leen. Pero lo más trágico, Pepe, público memorioso, desde mi punto de vista, no es que lean, sino que lean un libreto, que no haya investigación periodística de corte social. Que haya un libreto y que el libreto sea impuesto desde las empresas que son dueñas de esos medios de comunicación. Por eso es muy importante que cuando ustedes estén leyendo amigas, amigos de los duros o estén viendo un informativo, el que sea, se pregunten primero ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los financiadores? Y en ese sentido, pues bueno, van a llegar rápidamente a cuál es el meollo del asunto. Entonces, cuando nosotros leemos Excélsior y escuchamos a Pascal Beltrán del Río, a Fabiola Guarneros, a Cigo Mesleva, a David Páramo, debemos saber que no nos estamos escuchando a ellos. Estamos escuchando su voz, pero es la voz del gran guiñol, porque detrás de estos están los auténticos titiriteros y me dirán ¿Entonces estás diciendo, Ricardo, que esos comunicadores son títeres? Infelizmente sí. Y se lo digo y se lo pruebo porque ya les he comentado que he trabajado en esos medios de comunicación corporativos de donde salí poniendo distancia mucha ¿Por qué? Porque era lo que se hacía y es lo que se continúa haciendo y lamentablemente hasta el fin de sus días esa práctica del esnable continuará realizándose imponiendo el libreto en beneficio siempre de los negocios del patrón. Entonces, están mirando a las clientelas, Pepe. No están mirando a la gente. No están llevando a cabo pues un periodismo, insisto, de corte social y no se le está dando voz a quienes no la tienen. Se está haciendo otro tipo de cosas. Nieves Palacios dice mi casa vale setecientos cincuenta mil yo trabajo no es para Pemex hago limpieza en una escuela. Ya se les está explicando y pues bueno esto es el equivalente a lo que costaría por ejemplo una casa de las dimensiones que tiene esa casa de Andrés López Beltrán y bueno pues eso es el tema y estimado Ricardo también hay que mencionarlo y me gustaría que nos compartieras lo que viste de cómo tratan a los reporteros los que llevan realmente la nota los que van a la calle y se arriesgan cómo los tratan en esos medios corporativos no pues de una manera ínfima se les dan unos sueldos patéticos aquí lo que estamos viendo es a gente muy peligrosa estamos viendo a personajes que actúan sin sin reflexionar que están en pos de del dinero entonces si viene una instrucción de parte del corporativo el corporativo puede ser el que ustedes gusten y manden puede ser el corporativo cualquiera de los tres corporativos que están en en el periférico llámese Televisión Azteca Televisa o Aristegui Noticias que son los que están por ahí en el periférico bueno pues allá la línea editorial determina el contenido no hay periodismo ustedes a lo mejor dicen porque hay mucha gente que me escribe y me dice Ricardo yo tengo este tema pero me he acercado a otros comunicadores a otros periodistas a medios de comunicación y no me pela no me fuma no me hacen caso porque no es un tema que impacte en el rating y eso es lo que les interesa a ellos el rating y les interesa también que no se les den golpes a los patrocinadores entonces si nosotros vemos quien le está dando dinero a un medio de comunicación pues entonces vamos a encontrar ahí una buena prensa en tiempos de Enrique Peña Nieto a través de de Nuño este tipo de leer se le daba muy buena muy buen dinero la Secretaría de Educación Pública les repartía dinero a diestra y siniestra a esos medios de comunicación entonces como ahora ojo se les da porque ahí está la información se les da pero ya los montos se redujeron muchísimo entonces están que no se calman y que no se colman con absolutamente nada y bueno dime y también quiero dar un dato duro estimado Ricardo por ejemplo durante la administración de Enrique Peña Nieto los Olegario Vázquez Raña y Aldir recibieron mil setenta y dos millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto y esto incluye al periódico Excelsior y también a través del grupo Imagen y también recibió seiscientos veintinueve millones de pesos por los servicios de Imagen Radio imagínate aquí tengo los datos pues ahí están ahí están y no sé si ya estén aquí eh nuestras panelistas para que platiquemos porque ellas trabajan han trabajado en los medios de comunicación corporativos y que nos den eh una visión sobre lo que ha estado ocurriendo y lamentablemente pues se seguirá ocurriendo en esas empresas de información este creo que sí ya tenemos a a Carla Trejo a Carla Trejo no está tenemos a Carla Trejo vamos a darle la bienvenida estimado Ricardo a Carla Trejo que es este editora de opinión de Regeneración MX me da mucho gusto saludarte querida Carla ¿cómo estás? Hola hola Ricardo hola este José Manuel ¿cómo están? buenas tardes muy bien gracias y tú Carlita ¿cómo estás? bien Richard bien gracias me alegro mucho Carla pues está este tema eh pues hemos platicado mucho pero es como si nada ocurriera estos personajes continúan presentándose ante las audiencias como si fueran seres impolutos y como si nunca mentieran en nada como si eh fueran los los tutores de la verdad de una verdad sin sin la escala de colores llegan del negro al blanco sin pasar por ningún otro color eh dan lecciones pontifican tienen un acento sacerdotal y parece que las cosas que dicen pues son las que deberían ocurrir pero están en el terreno ellos de la especulación no Carla casi siempre están en ese terreno en el terreno de la especulación y sobre todo en el terreno que les marcan sus jefes los dueños de esos medios de comunicación claro finalmente como ya lo he dicho varias veces en este espacio cuando uno trabaja para esos medios no eres un periodista nato ni ni auténtico trabajas para las las órdenes de estos personajes y también a mí me gustaría resaltar que la mayoría de los de los dueños de los medios de comunicación grandes medianos y chicos aquí en aquí en México no son ni siquiera periodistas son empresarios que adquirieron un medio de comunicación o crearon un medio de comunicación para hacerlo como su juguete como su plataforma de de proyección por ejemplo en grupo imagen que es donde yo estuve ahí ninguno ninguno de los olegarios es periodista de profesión y ellos adquirieron grupo imagen y finalmente les ha funcionado como un reflejo de sus negocios del grupo ángeles de los hoteles camino real me parece que los medios de comunicación grandes se dedican a esto son los juguetes y son el reflejo de sus de sus dueños y finalmente pues el que paga manda entonces cuando se dieron los chayos y cuando todo esto de los medios de comunicación si era un negocio obviamente pues teníamos que estar del lado del que daba el dinero porque pues no podíamos estar de otra forma yo me acuerdo muy bien en extensión tenían no sé si tú recordarás Ricardo pero tenían como un como un formato en la primera página siempre tenía que ir una nota favorable de Enrique Peña Nieto y en la siguiente me parece que teníamos una de Miguel Ángel Mancera pero había personajes a los que no a los que no podía dárseles por ningún lado negativo había páginas específicas todos saben el tamaño de las páginas de Excelsior cuando tenían publicidad del gobierno era página completa y pues obviamente ahorita que todo les ha cambiado que todo ese dinero dejó de entrar pues ahora sí entonces hay que darle duro porque pues ya no paga este el más alto mando del país que es el presidente finalmente entonces y a quien vean de los periodistas que están frente a la pantalla cuando se muevan a otro medio de comunicación van a abogar por sus intereses esos son personajes finalmente faranduleros no son periodistas si no son periodistas en absoluto y tienes toda la razón lo recuerdo muy vívidamente y fue en esas épocas donde precisamente nos conocimos trabajamos ahí en Excelsior en el Excelsior que todavía estaba en Bucareli y Reforma y que por nada más el gusto de ser fresones dejaron ese edificio emblemático donde está la rotativa del periódico donde continúa donde está los voceros la esquina de la información y se mudaron a al sur están allá sobre avenida universidad casi llegando a eje 10 en Copilco y pues bueno estos personajes ahora ya no dicen que es un héroe que Adán Augusto porque Adán Augusto pues que es el secretario de gobernación no es Osorio Chong y en esa época se dejaba lo que se llamaba debe entonces lo metías ahí a chaleco y dicen bueno pues algo va a ser Osorio Chong y lo vamos a tener que meter aquí y quien lo determinaba de esa manera pues bueno no lo determinaba ni Pascal ni Fabiola que eran director y subdirector ni siquiera Gerardo Galarza que bueno pues venía de un medio de comunicación todavía decente en esa época que era la revista Proceso fue prosélito de Julio Scherer García nada más ni nada menos pero que se sometió por lana a los estándares del periodismo que les marcaban ahí en imagen y ese tipo de cosas suceden en todas partes y pues bueno déjenme darle la bienvenida también a esta mesa a Marta Rojo hola Ricardo un gusto estar con ustedes Pepe tú estás que quieres lanzarte y te dejo sí claro que sí me da mucho gusto saludarte querida Marta te quiero preguntar también porque ahorita ya estaban mencionando sobre Excelsior que es Grupo Imagen pero también te quiero preguntar de otro grupo que es Televisa y que es Joaquín López Doriga como este personaje que inició pues como reportero como jefe de información de 24 horas de Jacobo Sabudovsky se fue convirtiendo pues como un empresario porque realmente no parece periodista ¿cuál es el historial de este personaje que dice que hay censura en estos tiempos estimada Marta? Bueno Joaquín López Doriga es un periodista ¿no? de origen español que se nacionalizó mexicano y justamente inició su carrera en Televisa ¿no? del lado de Jacobo Sabudovsky y posteriormente llegó a protagonizar el noticiero estelar de la barra informativa de Grupo Televisa justamente él fue trabando amistades con Emilio Azcárraga y con Emilio Azcárraga Milmo ¿no? que eran entonces los cabecillas de Televisa y así fue como logró hacerse de un papel estelar en este grupo pero creo que más que la amistad con estos dos empresarios de Grupo Televisa fueron sus amistades políticas las que lo catapultaron ¿no? y le dieron un nivel protagónico a tal punto que pues durante muchos años estuvo cubriendo guerras ficticiamente porque ya hemos hablado de que en esas guerras pues muchas de las veces se pagan 100 dólares ¿no? por el montaje de los bombardeos y por poner a ciertos grupos o afganos ¿no? en este caso porque él cubrió la guerra de Afganistán y la de Irak y entonces también se decía que él era un señor de los montajes ¿no? al estilo Loret de Mola entonces en el ascenso del PRI López Doriga se fue haciendo pues amigo de varios políticos porque también pasó por el Heraldo de México por Univisión ¿no? por y justamente en Galavisión este esta rama de Televisa ¿no? que operaba en el Canal 9 entonces creo que más que un periodista él ha sabido involucrarse hábilmente ¿no? con los políticos del momento por ejemplo su relación con Enrique Peña Nieto con Miguel Ángel Osorio Chong como mencionaba Ricardo ¿no? un personaje súper importante en el sexenio de Peña Nieto también con Nuño exacto con Nuño ¿no? el exsecretario de Educación a la que él le daba mucho protagonismo y en la que muchos medios aliados ¿no? bueno afortunado desafortunadamente yo estuve en uno de esos medios que cooperaban mucho con López Dóriga ¿no? entonces cada que cumplía años se le hacían notas especiales ¿no? reivindicando su carrera periodística él era muy amigo de un director ¿no? de este diario y pues tenían la agenda muy trazada y era claramente a favor del PRI bueno querida Carla yo te quiero preguntar en ese sentido también el presidente López Obrador en la mañanera pues mencionó que el bueno pseudo periodista ¿no? Carlos Lore de Mola pues debe de transparentar cuánto gana y quién le paga ¿no? estimada Carla ¿cómo ves? los periodistas deben de transparentar lo que le pagan híjole me la pones difícil pero honestamente yo creo que no porque finalmente pues somos empleados privados ¿no? de cierta manera o sea los funcionarios funcionarios públicos sí tienen que transparentarlo porque nosotros les pagamos a ellos pero es evidente que este tipo de personas como Carlos Lore de Mola como este señor Joaquín López Doriga y toda esa bola que ya conocemos al frente de las cámaras pues reciben los chayos es evidente para qué de qué lado batean ¿no? porque pues su como dice Marta su línea está trazada y ellos donde se paren van a hablar a favor del que pague yo creo que no y también es en un es un tema en el que nos gustaría tocarlo desde otro punto este José Manuel porque yo veo muchas notas en las que dicen el presidente le exige a Lore de Mola que transparente sus ingresos pero yo no escucho que le exija o sea también es la forma en la que estamos manejando la información y en la que esos medios manejan la información no es que le exija el presidente se está defendiendo de toda la sarta de estupideces que estos le dicen sin bases ¿no? yo creo que ellos ya ya hablan por por coraje por porque se les está yendo los ceros de las cuentas pero el presidente yo no creo que en ningún momento le esté diciendo hazlo tienes la obligación de hacerlo o sea el presidente le está poniendo a ver tú tú dinos quién te paga tú enséñanos tus papeles si si Lore de Mola no tuviera miedo pues lo haría aunque él es un empleado privado y digamos que no tiene la obligación porque nosotros no pagamos no pagamos su sueldo como a un funcionario público pues si no tuviera miedo lo haría ¿no? total ¿qué puede pasar? pero pues obviamente eso no va a suceder yo coincido con Carla pero creo que ahí hay un punto pues no no va a suceder tomar la la palabra ah estimado Ricardo es que te estás trabando un poco este internet que no me deja me están ahí poniendo el pie pero no nos vamos a dejar y nos vamos a aferrar mira estaba yo leyendo a ver si me escucho sí o no ya te estás escuchando estimado Ricardo es que se te nos va la voz distorsionada y la imagen congelada no ayuda bueno conduzcan el espacio yo reinicio esta cosa mientras hay que decirle a la gente porque eso es el periodismo que nosotros estamos ejerciendo con señales que se interrumpen y bueno pues ahorita los dejo hablar y yo reinicio claro que sí estimado Ricardo y bueno en ese sentido estimada Marta yo te quiero preguntar para abonar un poco y saber tu opinión si es necesario que los periodistas digan aquí está lo que gano no por lengua están obligados porque como dice Carla son entidades privadas son trabajadores de entidades o de empresas privadas pero creo que el melluyo está en que esos periodistas o estas empresas corporativas tienen contratos o tenían contratos con el gobierno y para prueba de ello la lista de 36 periodistas que se reveló en 2018 y entre los que figuran Ricardo Alemán Pablo Iriart o cabezas por ejemplo del financiero de crónica de portales privados creo que en ese caso sí están obligados a transparentar las cuentas porque son contratos que provienen del gobierno y por tanto que se financian con el erario público esos gastos están erogados como parte de los gastos de comunicación de estos sexenios y sin embargo fueron expresamente dados a periodistas específicos con medios específicos si bien López Doriga no está obligado a decir gano tanto y me lo pagó esta persona el medio para el que trabaja sí está obligado a transparentar los contratos por ejemplo que obtiene con el gobierno y para eso tenemos el portal de transparencia y ahí podemos ver pues cómo cómo hay una lista muy específica y siempre aparte siempre son los mismos periodistas los que reciben no el dinero porque ellos hablan de contratos entonces tenemos a Beatriz Páez a Ricardo Rocha a Ricardo Alemán a Raimundo Riva Palacio a Paola Rojas también muy Televisa a Pablo Iriarte en el financiero a Oscar Mario Abrieta comentador que tiene una empresa que él registró como comentadores y asociados entonces nosotros pediríamos que estos contratos sí fueran transparentados si bien no sus sueldos sí sus contratos y bueno en ese sentido antes de que continuemos yo quiero veo que el chat anda muy vivo ahí vemos que dicen que somos empleados del presidente bueno pues que lo comprueben aquí somos un medio independiente pero vemos que ahí están ¿no? y eso es un espacio plural Regeneración MX es un espacio en donde invita al debate de ideas ¿no? entonces en ese sentido estimada Carla quiero preguntar vemos como tú ya mencionaste ¿no? que hay periodistas que trabajan para ciertos empresarios pero vemos que los comparten por ejemplo Sergio Sarmiento está en ahorita en Tebe Azteca bajo la tutela de Ricardo Salinas Pliego pero también lo vemos en tercer grado en esta mesa de análisis ¿por qué será eso? ¿por qué comparten los mismos ideales o cómo está esa situación que vemos de personajes en los mismos espacios? es que yo creo que ellos son como como asesinos a sueldo donde donde esté el dinero ellos van y pues la víctima es lo de menos ¿no? entonces me parece que fíjate que antes se daba mucho incluso en el tema del espectáculo que si trabajabas para una empresa no podías trabajar para la otra y había contratos de exclusividad y todo eso yo llegué a firmar uno en una de las empresas para las que trabajé y obviamente no podía aparecer en otro medio de comunicación mucho menos si era la competencia pero ahorita creo que ya hay cierta libertad en esos temas y ya cualquier periodista se puede parar en el medio que se le antoje sobre todo por la apertura y también la oferta que hay ya de medios todos podemos tener incluso López Dórigat y Aristegui tienen sus propios medios de comunicación con sus nombres porque pues finalmente los periodistas son ellos las personas son ellos los lectores de noticias son ellos yo creo que ahorita ya no hay tanta esa restricción de si trabajabas para uno no podías trabajar para el otro me parece que eso tiene que ver con un poco más con la libertad que tenemos las personas por trabajar en uno o en otro lado y ellos van a van a hablar si yo voy y me paro a la empresa de Salinas Pliego bueno voy a decir las cosas conforme a él le convengan y si me paro tercer grado pues voy a decir las cosas como a Televisa le convengan pero pues eso no cambia nada finalmente ellos son personajes que están recibiendo un sueldo y están haciendo diciendo las cosas que les digan son prácticamente títeres y yo creo que si ahora se pueden dar chapulineando de un lado a otro es porque ya hay esa apertura ya no hay tanta ya no es una ya no está tan monopolizado el periodismo como antes nada más teníamos a Televisa o teníamos a TV Azteca yo creo que también la apertura de espacios y la oferta de espacios ellos van a decir simple y sencillamente lo que les diga el de arriba y pues en donde está el dinero pues para allá hay que jalar ellos son títeres a mí me parece o sea son títeres de plano pero yo quiero preguntarte querida Marta te paso el balón porque dice son títeres ¿cómo podemos acabar o disminuir con ese tipo de periodismo mercenario? porque también hay que proponer ¿cómo se puede disminuir estimada Marta? pues yo creo que la única opción es no consumirlos no consumir cosas que realmente nos abran las expectativas de la situación política económica social en la que vivimos pero no a partir de las opiniones de estos líderes de opinión porque en realidad ellos son eso ¿no? líderes de opinión que se presentan en la televisión dan su opinión y la gente la asume como verdadera por ejemplo aquí Efren decía AMLO es tan pésimo presidente que necesita un ejército de empleados como ustedes para intentar cubrirlo a sueldo buen sueldo muchos pierden su dignidad a mí me da mucha risa Efren porque yo te invitaría un día a mi casa ¿no? a que veas que me transporto en transporte público que padezco el metro el tráfico de la ciudad y aún así puedo decir que López Obrador es el presidente más honesto que hemos tenido en varias décadas y es el único presidente que se ha puesto los pantalones ¿no? para tratar de transformar el estado y la forma en que concebimos la democracia en México a pesar de sus detractores y a pesar de todas las críticas que ha tenido desde sus zapatos hasta sus hijos ¿no? entonces creo que una parte muy importante de que nosotros podamos ser ciudadanos críticos y podamos ejercer una buena democracia y un buen pensamiento es justamente informarnos ¿no? e informarnos ampliamente porque yo te invitaría a decir puntualmente en qué manera AMLO ha sido el peor presidente ¿no? perdón tiene datos duros claro yo creo que ha sido el canciller Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador han sido de los principales que les han puesto hasta aquí a Estados Unidos respecto a la diplomacia ¿no? porque estábamos acostumbrados a cada que teníamos una visita de estado a cada que teníamos la visita de algún delegado perdón de Estados Unidos pues claro todos los medios se tendían ¿no? decían cosas buenas casi casi apártense porque viene el señor presidente de Estados Unidos a gobernar su México ¿no? y creo que y en ese sentido estimada Marta te quiero mencionar algo para ir cerrando también vemos y te quiero preguntar estimada Marta para que ya vayamos concluyendo vimos prensa durante pues en la época de Porfirio Díaz de Madero que apoyaban golpes de estado o por ejemplo que estaban en contra de la nacionalización de petróleo en 1938 también ¿cómo impacta eso que jueguen por ejemplo que apoyen golpes de estado etcétera? Mira yo creo que la percepción de los ciudadanos es justamente por estos señores que tienen niveles de audiencia pues brutales ¿no? mucha gente el tiempo que López de Origar más de 20 años estuvo en el noticiero de Televisa la gente creía que todo lo que salía de su boca era verdad ¿no? si Ciro Gómez le iba a salir en el noticiero de la noche a decir que México está bañado en sangre la gente lo va a creer ¿no? porque la gente muchas veces ha tendido a no ha tenido otras opciones informativas no ha querido también abrirse a otras lecturas ¿no? de cómo funciona el estado de cómo funciona el poder y así podríamos comprender que pueden haber decisiones que no nos gusten ¿no? pero que son necesarias para la consolidación de un estado y de un ejercicio democrático en este caso podemos hablar de la reforma eléctrica ¿no? o sea los cortes a los contratos publicitarios de estos medios de comunicación que en realidad eso es lo que les molesta ¿no? si ellos tuvieran contratos con López Obrador ¿no? y tuvieran buenos contratos de publicidad les aseguro que su discurso en torno a la 4T sería totalmente distinta entonces hay que yo creo que hay que ser críticos sí totalmente de acuerdo pero desde su perspectiva realmente documentada ¿no? no sé si a lo mejor Loret de Mola hiciera reportajes sobre lo bien que está haciendo el presidente al construir una refinería ¿no? porque la migración a las energías limpias está muy lejana incluso para Europa ¿no? que ellos son los que la están impulsando bueno entonces el discurso poblacional sería distinto ¿no? y ahí nos vemos entonces cómo basamos nuestras opiniones en lo que dicen otras personas que no sabemos realmente de dónde toman estas opiniones y cuáles son realmente sus intereses personales ¿no? para defender tales opiniones ¿no? te podemos seguir querida Marta yo estoy en twitter como arroba trineando libros y nos leemos a través de la sección de arte y cultura de regeneración MX y los domingos en el suplemento cultural bien entonces ahí te vamos a seguir querida Marta querida Carla ¿con qué concluyes de todo lo que hemos este aquí platicado y también nos ha compartido Marta? a ver si me escuchó no escucho nada ¿no me escuchaste? otra vez José Manuel por favor no claro que sí este ¿con qué concluyes querida Carla? con lo que acaba de decir Marta y lo que estamos platicando ¿cuáles son tus conclusiones? mira yo ok mi conclusión es muy sencilla José Manuel y Marta me parece que así como lo dije hace unos minutos la oferta de información también ya es muy amplia en estos tiempos antes solo podíamos ver en la televisión abierta TV Azteca y Televisa y como dice Marta solo te quedabas con la realidad que te presentaba López Dóriga o que te presentaba hechos ¿no? de cualquiera de sus versiones yo creo que ahora como en este espacio que estamos en internet yo creo que podemos acceder a otro tipo de medios de comunicación a otro tipo de información tenemos mucho más acceso a datos a información a portales a conocer a los periodistas más a fondo a los medios de comunicación creo que tenemos más opciones para hacia dónde voltear no podemos quedarnos solo con una versión o con las noticias de los noticieros que eran tradicionales aunque hay gente que todavía le sigue siendo muy fiel yo creo que también ya cada vez más están las personas cercanas a las redes sociales al internet y yo creo que aunque sí 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 y me consta, yo cubrí eventos de Enrique Peña Nieto y los periodistas estábamos a metros y metros y metros de él, o sea, ni siquiera pasaba al lado de nosotros y en tus mejores sueños podías hacerle una pregunta, y ahora con López Obrador, a unos metros puedes preguntarle, puedes pararte, puedes tomar un micrófono, presidente esto, presidente lo otro, presidente aquello, yo he visto en sus conferencias me consta medios de todos los tipos y los colores, yo creo que si alguien tiene algo que decirle a lo mejor lo eres de mola, porque no va y lo cortiona y se pone cara a cara a él, yo creo que tenemos libertades, tenemos ya más opciones para informarnos, no podemos quedarnos solo con la pantalla que antes teníamos y nada más era de dos colores, era seca o era televisa, eso ya no existe, ya tenemos muchas más opciones para donde voltear. Pues muchas gracias querida, ¿cara dónde te podemos seguir? Yo estoy en Twitter como Carla Rizos con doble Z, y pues como siempre los invito a que se den una vuelta por la sección de opinión en Regeneración MX, ahí tenemos temas todos los días muy interesantes, y por acá estamos martes y por hoy.